¡Doste! ¡Bravo! 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 ¡Venga, se ganó! ¡Se me cayó todo! ¡Bueno! ¡Bueno! Estamos hablando con cara de esto es real. ¿Esta gente es así? Esto es maravilloso. Ojalá en algún momento se televisara la tabla. Estíamos todos presos, pero la gente diría, pero mirá qué cracks que son. Son así. Mirá que es una familia. Son casi seres humanos. Tremendo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Me gusta agradecer estos espacios de difusión del laburo porque son recontravaliosos. Contenta, con mucho trabajo, que es una cosa, es un privilegio gigante. Así que muy feliz. Hoy hablábamos fuera de cámara que después de la pandemia que la gente se animó a ir al teatro y yo creo que hay pocos espectáculos que no agotan, ¿no? Estábamos hablando de eso con Coco porque la maravilla de la obra que está haciendo él con Cristina y que esta cuestión de que de repente decís voy a ir, no, tarde piaste, ya están agotadas, no sé, dos semanas. Como esta cuestión de que la gente, no creo que tenga que ver con valorar, sino como mucha necesidad de ver eso ahí vivo, ¿no? Creo que nos comimos todo Netflix en la pandemia, entonces ahora queremos ver a seres humanos ahí vibrando en el escenario. Y también que nos han tomado, yo no sé si como una prioridad, me parece que es demasiado la palabra, pero sí como una de las tantas prioridades, ¿no? Como que pasamos, los espectáculos así pasaron a estar en una grilla y en un lugar que de repente antes no estaba. Para mí la gente dice, me doy el gusto. Me lo merezco. Sí, sí. Perdón, quiero agradecer a la gente de los gráficos porque... Esto me lo puedo llevar a mi casa. Sí, obvio, obvio. ¿Qué hicieron ese collage? Puedes ser parte de la escenografía de tu próximo espectáculo. ¿Querés un portarretrato? ¿Cómo te lo querés llevar? No, no sé, me puedo llevar las pantallas. Me encanta para utilizarlo para las redes o algo, me parece muy divino. Muchas gracias por ese cariño, gracias. Son 500 pesos, ¿eh? No, un poco, chau. No, no, porque hay una persona o personas haciendo eso que está bueno destacar el laburo. Por supuesto. Bueno. ¡Opa! Uy, mirá vos. Habló Dios. Habló el mazano. Bueno, pero hablando justamente de este tema, de que la gente estrenaste ya con funciones agotadas. Va, estoy re emocionada con eso. Vengo de haber hecho dos salas muy enormes, hice dos auditorios nacionales del Sodre, que entran 1.600 personas, y tenía muchas ganas, de verdad, de volver como a algo más íntimo, que es donde yo empecé, que es en el under movie, porque tenés la cercanía, tenés la reacción. Si bien en el auditorio pasaba y pasaron cosas mágicas, claro, de repente el que está sentado allá arriba, no lo ves, no sabés si está emocionado, si está contento, si está aburrido. No sabés qué le está pasando de acá, como entran creo que 130 personas, tenés como un dominio de la sala. Estrené el 9 de septiembre, esa función se agotó, se agotó la del 16, se agotó la del 23, se agotó la del 30, y estamos vendiendo la función del 7 de octubre, que es sábado a las 21 horas, el espectáculo se llama Eugenio, y tiene mucho que ver con la pavada que estabas haciendo antes de empezar. ¿Con poco cháue con alguna pavada? Bueno, perdón, capaz que me desubiqué un poco en lo de la pavada, pero ese sonido que estabas haciendo tiene que ver, porque Eugenio es Eugenio Comedia Animal, y tiene que ver mucho con esta cosa de el comportamiento animal versus el comportamiento humano, y del instinto, y de los sentidos, y cómo los utilizamos a favor y en contra. Si te voy a ver un día, ¿puedo hacer algún sonido? Ay, me encantaría que vengas. ¡Taro, Taro, Taro, Taro! Muy bueno. ¿Qué? 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 El pavo real hace un sonido muy parecido a eso para atraer a las hembras, y además abre las plumas. Ah, mirá. Te digo porque está... Ah, pero Coco Chabuín. Está seduciendo a todos tus compañeros. Esperá, pero ¿cómo hace el pavo real? Es como más como... Y las pavas van. Señora, esto no es... Las pavas van porque es la naturaleza. Claro, claro. Yo soy especialista para atraer... ¿Cuánto sirve la naturaleza, el comportamiento humano, para reírnos también? ¿Cómo somos en el fondo los animales que estamos...? Claro, porque ¿qué pasó? Después de haber hecho Yo Soy la Tormenta, que este como un detox personal... Y llovía en el escenario y todo. Y la actriz atravesó su dolor y su tormenta personal a la vista de todo el mundo. Dije, ¿y ahora de qué quiero hablar? Y me empecé a detectar como estas estupideces que tenemos los seres humanos como de negar que somos animales. Entonces, el tema del olfato, como tener siempre capas de olores que no es el olor que nos representa, la vista, el oído, todos los rituales que tienen los animales tanto para sobrevivir, para parearse, para... Bueno, y ahí empezamos a encontrarle la vuelta, nos empezamos a entreverar con Kafka, porque con Muniz, Ernesto Muniz que es mi director y co-vionista, nos encanta investigar, empezamos a investigar de Darwin, hasta Aristóteles llegamos, fuimos 24 siglos para atrás. ¿Por qué? Y después apareció Dana Lieberman, que tiene una sensibilidad, que es mi hermana de la vida. Dana es maravillosa y le ofrecimos co-dirigir con Ernesto. Entonces, transformamos ese Undermovie en un bosque y colgamos una lira, porque yo ya no le tengo miedo a nada, porque miedo y plata nunca tuve. Entonces, me cuelgo de la lira y hacemos cosas y transformamos ese espacio que de repente uno lo tenía como muy asociado a la comedia con una copita y una jarra de agua. Y telón negro y otra historia. A un espacio mágico, la gente creo que lo está viendo ahora. Realmente lo transformamos en un bosque y jugamos a eso, a irnos nutridos de supervivencia y de ver en qué lugar ponemos a los depredadores que están en la naturaleza, pero también están entre nosotros. Flor, y no solo en Montevideo, ¿te vas para el interior también? Me voy para el interior por primera vez, así como en muchas puertas, porque me pasaba de ir de repente a Colonia, iba siempre, pero ¡tá! Y ahora arranco el 6, una gira. Mirá, Bastión del Carmen en Colonia, después te vas al Teatro Fernandino en Maldonado, después a Miguel Yun en Freyventos, el Politeama en Canelones y el 25 de Agosto de Florida. Tremendo. Divinas teatros, además, que permiten hacerlo todo. Todos están en mis redes, por si se quieren informar, porque están las fechas ahí muy específicas. Y bueno, animarnos a esta aventura. No quiero sonar como incorrecta con lo que voy a decir, pero siento que si estamos dándole oportunidad a un montón de espectáculos que vienen de la Argentina y están llenando todas las salas del interior de nuestro país, nosotros también tenemos ganas de salir a recorrer y llevar lo que estamos haciendo por ahí, porque no todo pasa en Montevideo. Así que bueno, ojalá que toda esa gente de Colonia. Colonia, Maldonado, Freyventos, Canelones y Florida. Me acompañan. Qué lindo. Yo lo que intuyo es que, y te voy a tirar un pie, este te está yendo muy bien. La vaquita. ¿Cuánto involucró la vaquita? Ay, vos te he visto esta temporada, esta última de la máscara, porque además me di cuenta enseguida que Broccoli era mi amigo Christian Fong, porque la voz de Christian es así, imposible de no detectarla. Fue re extrañado, porque fue una experiencia tan maravillosa. Ana Sofía Caniche, que era como mi amiga, que yo no sabía que era ella, dijo algo en la final que me pareció que es tal cual. Es como que te pones una máscara para ser quien realmente sos, porque te permiten jugar a lo que quieras, cantar lo que quieras, te ponen una puesta en escena que es fabulosa. El otro día estuvo Facundo Rana Casentado hablando de su experiencia, decía, es increíble como yo me daba cuenta que me movía con una facilidad y con una soltura que después cuando me sacaba la máscara me quedó duro. Claro, y ahora venía para acá y venía entrando y yo dije, ay, para allá era donde... Porque claro, también era una época en la que yo en simultáneo hacía carnaval, entonces siempre pedía un lugar divino porque no saben quién sos, nada. Y entonces yo podría haber sido este Lali, andás a ver. Y como el equipo humano está como, te soluciona todo, yo pedí un sillón para dormir porque aprovechaba a descansar, porque eran, son rodajes muy largos, pero tan divinos que yo lo volvería a hacer, pero no sé si se puede. Flor, y ahora que estás con esta obra de Eugenio y viendo el tema del comportamiento... Se hizo de perro en carnaval del perro de la cose. Este de vaca en la máscara, y ahora Eugenio, los pájaros, bueno. Pero ¿cuánto vos creés que influye? ¿Por qué nos ponemos tantas? Tenemos que ponernos máscaras para ser quien somos. Y bueno, yo creo que tiene que ver con la supervivencia, que tiene que ver con los depredadores, y que tiene que ver con que muchas veces uno en la autocrítica pasa, hay una línea muy sutil entre la autocrítica y flagelarse, y que en esta cosa de quererle agradar a los demás... Con la aceptación. Nos perdemos de la autenticidad y de lo que somos de verdad. Nosotros tenemos un privilegio enorme, que es que la gente nos deje entrar a su casa y nos vea. O que pague para ir a ver, ¿no? Claro, y somos esto. Nosotros somos esto y tenemos ese enorme privilegio de no tener que fingir ser, más menos, otra persona para estar acá. Yo obviamente en mi casa no estaría vestida así ahora. Pero me parece que en la vida uno tiene que ponerse muchas máscaras para sobrevivir. Y muchas veces las máscaras están impuestas, eso, para que los demás no te fagociten. Claro. Entonces, bueno, el teatro es un lugar seguro. El problema es cuando la máscara te incomoda y no te deja... O te ahoga, ¿no? Sí, también. Una lástima. Sí. Esta cosa de poder desplegar las alas y volar, además de ser una metáfora de la obra, siento que es como una utopía de la vida, ¿no? Dejate ser. Claro. El que te quiera atacar, te va a atacar, pero también hay mucha gente divina que te va a acariciar. Así le digas lo que quiere escuchar. Sí. Totalmente. Yo encontré en el teatro y en la comedia una forma de sanarme a mí y de preservarme a mí y por suerte la gente me elige. Entonces, bueno, tengo ese beneficio de poder decir lo que quiero. Yo quiero ser feliz sin tener que estar agradándole a los demás. El que quiera atacarme con amor, que bienvenido sea, y el que quiera atacarme, habla más de él o de ella que de mí. Bueno, repetimos la gira. El 6 de octubre vas a estar en Colonia. El 7 venís a Montevideo. A ser eugenio que queda media sala, no lo puedo creer. Saquen entradas en muy.com.au. El 8 te vas a Maldonado. El 13 de octubre, Freyventos. El 10 de noviembre en Canelones. Y el 18 de noviembre en Florida. Sí, estoy fascinada. Qué lindo. Fascinada. Bueno, gracias de verdad por este espacio que nosotros, las personas que trabajamos de las artes, sin difusión, no existimos. Así que gracias por esto, compadre. Claro, muchísimas gracias. Gracias. Así me pago, así me pago. ¿Te pago? Porque te sale bien del... No, no, pero del animal. Ah, el animal. Sale bien. Bueno, compadre. En el animal. ¿Y a qué espando la sala? Abre las salas que todas nos vamos a enamorar de él. Gracias. Ay, Dios mío. Y yo estoy aquí Borracho y lo...